Noo Agarrate ahí Aquí tienes uno y yo tengo aquí otro Hey Junior agarrate Lo bueno es que estamos apretaditos con el Junior ¿Por qué me viste? ¿Somos hombres o somos payasos? ¿Somos hombres o somos payasos? ¿Nosotras también? ¡Juna! ¡Stand up! ¡Sit down! ¡Sí! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Ya, ya, ya! ¡No se levanten! ¡Ahhh! 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 ¡No se vayan a salir! ¡Agárrense bien! ¡Agárrense bien! ¡Ahhh! ¡No se vayan! ¡Agárrense bien! ¡No! ¡No se vayan a salir! ¡No se vayan a salir! ¡Ahhh, no! ¡Ahhh, no! ¡Bajito, bajito! ah 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 ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me solté! ¡Me solté! ¡Ya, ya, me agarré! ¡No, ya! ¡Agárrense, agárrense! ¡Agárrense! ¡It's okay, it's okay! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Ay, baby! Ah! ¡Ay, baby! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Woooh! ¡No se hacía! ¡No se hacía! ¡Piché, un norte! ¡Ay, baby! ¡Me va a andar saltando! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡OOHHHH! ¡Gracias! ¡Pensamos! ¡Gracias! el Junior, el Junior el Junior no viene bien relajado el chico no viene bien relajado el Junior no viene bien relajado Fue porque, porque van a bokar Tú me... ¿¡¡¡Jajaja!! ¿Tenis botado a machín? Oh my god